Buenas tardes a todas. Estamos por comenzar en unos minutos. Bienvenidas a la charla de huertas en macetas. Mi nombre es Santiago. Mientras vamos llegando pueden activar el micrófono y saludar. Aquí les estoy compartiendo las redes sociales, cuentas por si quieren consultar algunos de los otros materiales. Creo que ya tenemos todo bajo control. Mi huertas en macetas. Estos son los contenidos. Vamos a hablar un poco de las bases para tener su huerta. Estas bases van a aplicar básicamente no solo a macetas, sino en general a diferentes tipos de huerta, sea en tierra, sea en macetas, sea contenedores, sea balcones. Luego vamos a hablar de dónde ubicar las plantas que vamos a tener en macetas. También pros y contras de diferentes materiales, ¿verdad? Porque conocemos muchos materiales para macetas. Vamos a ver por qué escoger uno o el otro. Luego los sustratos, que es muy importante saber cómo escogemos el tipo, cuál mezcla de arena, tierra, arcilla. Alternativas también porque si no tienen luz y tienen muy poco espacio, entonces pueden todavía tener una opción de la cual no muchas personas hablan y que quiero mostrarles más adelante. Finalmente, dónde comprar materiales o asesorías. Si ustedes ya quieren, como hay personas que les gusta hacerlo ellas mismas, hay otras personas que prefieren contratar a alguien y otras personas que les gusta como tener cierta guía, pero ir como avanzando juntos. Entonces, al final les hablo de todas las opciones que puedan haber. Bueno, estos son talleres que estamos organizando entre Molinos Verdes, la Red de Huertos Urbanos y la Escuela del Agua y del Ambiente con la Municipalidad de la Unión. Entonces, muchas gracias a la escuela que además ha estado organizando un montón de charlas. Fíjense en el Facebook que ellos tienen para que vean, bueno, que ellas, porque en realidad yo creo que es poder femenino el que está detrás de una buena parte de esto. Entonces, que vean lo que han estado subiendo, todas las charlas que hay. Listo. Y bueno, vamos entonces por acá. Lo primero es importante saber el objetivo de la huerta. Queremos saber si la huerta que vamos a hacer es una huerta educativa, o sea, si este proyecto lo vamos a hacer en una escuela, si es para estudiantes, si vamos a estar trabajando con niños, esto va a cambiar el diseño, ¿verdad? Porque entonces vamos a estar buscando más colores, más formas, como accesorios, adornos, cositas que guinden, que hagan ruido. Todo esto es importante más allá de las macetas en sí. Luego, si es una huerta familiar, hay que tomar en cuenta que en un espacio familiar donde tal vez también puedan haber niños o visitar la familia de vez en cuando primos, tíos, etcétera. Van a ver gente jugando en el patio, cancha de fútbol, perros, gatos, etcétera. Entonces, para también respetar los espacios que ya otras personas puedan tener en el jardín o donde se quieran poner las macetas y que así pueda ser complementario. Y finalmente, si es una huerta comunitaria, que estaría bien interesante una huerta comunitaria con macetas, asegurarse también de tener ciertas cosas educativas para que las personas que llegan al huerto, que son nuevas, puedan saber qué está pasando, cuáles son las tareas que hay que hacer, qué plantas se pueden podar, qué plantas se pueden cosechar, qué plantas están para semilla. Tener todo eso claro con las personas que van a participar y que así no vayan a tener problemas más adelante, sino dejar todo bien claro desde el principio. Ahora, recursos disponibles para la huerta. Es importante que ustedes sepan cuánto tiempo van a dedicarle a la huerta. No es lo mismo dedicarle 15 minutos a la semana que dedicarle dos horas los fines de semana, por ejemplo. Entonces, vayan teniendo claro cuántas personas van a estar involucradas, cuánto tiempo hay, qué área es la que se va a utilizar, qué herramientas tienen, porque todo esto les va a permitir saber qué tan grande, qué tan compleja, qué plantas vamos a escoger en esta huerta. Ahora vamos a la parte de la lista de plantas y elementos. Conforme vamos escogiendo nuestras plantas, nuestros elementos de la huerta, vamos agregándole complejidad, pero no sólo complejidad que nos puede dar más trabajo, sino también en complejidad que puede ahorrarnos trabajo. Cuando combinamos plantas y llegamos a hacer un ecosistema, vamos a crear algo, un sistema que él mismo se va con el tiempo sosteniendo. Obviamente es mejor en tierra directo porque eso permite redes que por debajo de la tierra se conecten las raíces, los hongos, puedan comunicarse y pueda autorregularse el sistema. Pero en macetas igual podemos combinar algunas plantas, podemos hacer ciertas mezclas que nos pueden ayudar y que pueden ayudar a las plantas, que pueden repeler insectos y que pueden protegerlas también de otros hongos y problemas. Por aquí yo veo que ahí Anthony está levantando la mano. La forma en que vamos a hacer las preguntas es, pueden ponerlas en el chat y lo que les voy a pedir, voy a ver si este chat me permite búsqueda. Chat no me permite búsqueda. Lo que les voy a pedir y les voy a escribir en este momento en el chat es que me pongan varias P's así, antes de hacer la pregunta. Así yo cuando vaya moviendo el chat muy rápido, encuentro las P's y digo, aquí hay una pregunta y entonces puedo responderlas. Cada vez que terminemos una sección voy a ir respondiendo preguntas. Entonces hay como dos, tres secciones durante la charla, donde voy a revisar preguntas y las que estén relacionadas las respondemos, que también tal vez se repitan. Y ya preguntas más específicas las vamos a dejar para que me escriban por redes sociales, por el correo, para así respetar también el tiempo de todas las que están participando aquí. Entonces, ahora sí, lista de plantas. Vamos a hacer, quiero que ustedes cuando vayan a empezar esta huerta, hagan una lista de qué es lo que más se consume en su casa o en su restaurante o en el edificio de apartamentos, en la escuela. ¿Qué es lo que más cuesta encontrar en la feria también o el supermercado? ¿Cuáles son los productos, qué productos procesados estoy consumiendo en casa que tal vez, o bueno, quiero decir importados, verdad, empaquetados que estoy consumiendo? Y además, ¿cuáles productos o cuáles hierbas, hortalizas le dedico más de mi presupuesto? ¿Por qué esto así? Porque, por ejemplo, para mí el tomate, más adelante les pongo, es de los que son más complicados de crecer, dependiendo del clima. Entonces, si para mí, si yo estoy invirtiendo todo mi tiempo de huerta en tratar de sembrar tomate y estoy teniendo problemas, tal vez vale más la pena darle ese tema al agricultor que ya está especializado. Y cada dos semanas, comprar un kilo, dos kilos de tomate, no sé cuánto consuman ustedes, le ayudamos al agricultor y nosotros dedicamos nuestro tiempo a otras hierbas, a otras hortalizas, a otras cosechas. Entonces, por otro lado, si el culantro, por ejemplo, que es muy fácil, es algo que me encanta comer, genial, el culantro es fácil y en maceta todavía súper funciona. Entonces, ahí podemos ir filtrando y decidir cómo vamos a ubicar las plantas, a repartir el espacio para que así demos una, de forma eficiente, tengamos más producción. Y también sigamos igual compartiendo y comprando a los agricultores. Después de que tenemos esta lista, ya podemos mucho más fácil decidir qué plantas y qué semillas vamos a conseguir. Ahora, aquí les muestro estos ejemplos que mencionaba. Tenemos plantas que son para principiantes, plantas que son para intermedio, digamos, plantas más que encuentro como avanzadas. Y esto se refiere principalmente, en este caso, sea, si es una planta que dura mucho para crecer y también si necesita muchos recursos. Dinero, sustratos, fertilizantes, repelentes. Entonces, si ustedes ven, si ustedes apenas están empezando, no se preocupen, empiecen con la columna de principiantes, que esa columna nos va a permitir tener más, una buena cosecha, no frustrarse, no pensar que no nos está saliendo mal, digo, que no nos está saliendo bien, que tenemos mal a mano. Intermedio ya, como ahí les puse el tomate en intermedio, para alguna gente tomate es intermedio, para otra es avanzado. Y estas son también porque la yuca, por ejemplo, dura más o menos un año aquí en el Valle Central. Si están en Guápiles, si es más corto, puede durar seis meses. La berenjena también requiere un poco más de tiempo. Luego, el repollo es otro que, más que todo a nivel de repelentes, puede comérselo las orugas y los altamontes y las babosas. Entonces, por eso lo pongo en intermedio. Y avanzado ya, más que todo, puse arbustos o árboles, que ya pueden durar dos, tres años. ¿Y por qué lo pongo en avanzado? No porque sea difícil, sino porque requiere constancia. Que ustedes estén constantemente revisando, podando, fertilizando, porque en una maceta, los nutrientes se van perdiendo con el tiempo. Y además se va compactando. Para las personas que tienen preguntas sobre el chat, quienes estén hablando del tema de la conferencia, yo aquí estoy pendiente para las preguntas. Y los demás tenemos acá un equipo veloz, que se encarga de decirle súper chavo. Luego, otros elementos en la huerta, puede ser la recolección de agua llovida, la compostera, una bodega de herramientas, espacio para animales, una biojardinera, que es un sistema de manejo de aguas grises para reciclar. Entonces, ustedes pueden tener, por ejemplo, la pila. Y si usan productos biodegradables, esa pila puede estar conectada a un jardín o puede usar el agua para regar ciertas plantas. Y hay unas plantas como las musáceas, que son banano, platanilla, plátano, cuadrados, todas esas son muy buenas para limpiar aguas grises con productos biodegradables. Una pregunta por aquí, si el chile dulce es para principiantes, yo diría principiantes avanzados. Vieras que hay algunos chiles, variedades, que pegan súper fácil, y otras que me ha costado un poquito más, yo pondría tal vez en intermedio. Pero en general, principalmente el chile picante, sí, visto que es muy fácil. Ahora, estos elementos que les pongo acá, es para que ustedes tomen en cuenta, si tienen una manguera con la que van a estar regando o para llenar la regadera y hay cerca luz también, es mejor poner las macetas ahí cerca, ¿verdad? Para no tener que mover agua o contenedores con agua por escaleras o al otro lado de la casa. Entonces, estar pensando siempre, ¿cuál sería el lugar más estratégico para ubicar las plantas? ¿Qué plantas requieren más sol para que ellas estén más cerca de la luz? ¿Y cuáles pueden tal vez crecer en sombra o en semisombra? ¿Cuáles pueden combinarse? Y ahorita vamos a hablar un poquito más. Antes de empezar esta parte, veamos chile dulce. La berenjena puede durar más o menos unos tres meses, cuatro meses. Las especies, que pone ahí una persona preguntando cómo sembrar especies, esas son de las más fáciles, diría yo que es muy bueno comenzar con lo que es hierbabuena, hinojo, perejil, romero, orégano. Hay personas que a veces tienen problemas con el orégano y el romero. Solo les motivo a seguir insistiendo. En algún momento ya funciona. Hay un libro que ahorita les voy a mencionar para lo que son árboles, donde ya pueden ver mucho más a profundidad, porque solo hablar de árboles en macetas sería una charla o un curso completo. Sí les voy a dar algunas pistas. Entonces, es muy importante que ustedes empiecen una bitácora del proyecto. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Ahí van a poner dónde consiguen las semillas, dónde consiguen las plantas, cuáles recetas ya probaron, tanto recetas de comida como recetas para repelentes, para mezclas de abono, de tierra, el calendario, porque ustedes van a poner cuándo siembran, cuándo cosechan, vean en qué momento estaba la luna. Y así pueden darse cuenta de, mira, el día que podé la planta y en luna llena, veo que se puso como triste. El día que podé en luna nueva, más bien arrancó con más fuerza. Y esos patrones solo pueden verlos si los apuntan en algún lugar, porque si no, se les van a olvidar. Es muy difícil a través de los años recordar todo lo que les ha pasado con cada planta de chile, cada planta de tomate, cada planta de perejil. Entonces, por favor, tengan una bitácora. Yo lo que hago, si son más tecnológicos, si gusta más usar con el celular o con computadora, tengo un grupo de Telegram conmigo mismo, o dependiendo del proyecto, con las personas que están en ese proyecto. Y siempre que vamos haciendo algo, tomamos foto. O apuntamos en el Telegram. Y lo bueno de Telegram es que cuando usted formatea el celular o cambia de celular, no se pierden las fotos o los videos o los mensajes. Eso se mantiene en el servidor. Entonces, siempre van a tener acceso a eso. Otras formas que también lo he hecho es con Instagram, teniendo una cuenta privada que se comparte entre las personas que participan del proyecto. Y también con grupos de Facebook privados que se comparten con las personas que participan del proyecto. Entonces, ahí vamos subiendo fotos, comentarios. Ponemos, Santiago sembró cinco plantas de perejil en la maceta cinco. Sembró, digo, cosechó la yuca que habíamos sembrado en noviembre pasado, por ejemplo. Ahora, ¿cómo analizamos estas zonas y sectores que les mencionaba antes? Algunas cosas como el perro, la luz, el agua. Vamos a, si les gusta así la parte de diseño, de pintar, de dibujar, si tienen hijos, hijas, sobrinos con que quieran hacer esto, ustedes agarran y dibujan un poco el área donde van a estar sembrando, donde van a tener las macetas. Y ponen, vean ahí como lo puse en el dibujo, de qué lugares viene el viento. Si hay una ventana, por donde entra el viento. Porque esas plantas, tal vez, si vienen lugares muy ventosos, pueden salir afectadas. ¿De qué lugar entra el sol? Porque ahí queremos poner las plantas que les pegue el sol. Pero, tomando en cuenta también cuánta sombra van a proyectar. Porque si ponen plantas muy altas en la ventana, vean que la planta chiquitita va a quedar ahí, y que no me llega el sol, no puedo ver. Entonces, muy importante tomar en cuenta sol, sombra. También, como les decía, disponibilidad de agua. ¿Dónde voy a coger el agua? De una canoa, de un tubo. Voy a reciclar agua del fregadero. Luego, animales. Si tenemos animales, los gatos, por ejemplo, les encanta acostarse en las macetas. En tierra que está recién preparada, por ejemplo. O orinar y entonces escarbarla. Yo para eso les recomiendo ponerles palitos o piedras medianas. Para que así, eso como que le incomoda al gato. Los perros en macetas no molestan tanto en general. Tal vez en macetas más grandes sí puedan molestar. Pero yo no he visto tanto problema. Ya si es jardín, sí. He visto que a veces escarban el jardín, corren a través de las plantas, se le pasan por encima. Y para eso una cerquita puede ser una buena idea. O igual macetas como elevadas. Tomar en cuenta cuánto tiempo van a vivir ahí. Y creo que las macetas nos dan ese beneficio de que si nos vamos a ir, solo agarramos y montamos. En un carro, en un carretillo, en la bicicleta, en el bus, como sea. Y nos las vamos llevando poco a poco. ¿Y cómo será esta planta en 2, 5, 10 años? Un perejil 10 años sería un muy buen perejil. Pero un aguacate sí lo podríamos tener por 10 años. Entonces, ese aguacate que empezó así, de unos 10 centímetros, en unos 10 años podría ser 2 metros. Para eso vamos a necesitar podar, aprender un poco de podas. Las personas que saben de bonsais, saben mucho de cómo mantener plantas en maceta. Entonces pueden comprar, eso es un truco ahí, comprar libros, aprender, llevar cursos de cómo hacer bonsai para árboles en maceta y aplicar los conocimientos. Obviamente no tan pequeño, pero a otra escala. Bueno, ya vimos esto. Este es un mapa, otro ejemplo que quería mostrarles. Donde se ve, bueno, esto ya es un jardín completo, ¿verdad? Uno muy grande, en el que trabajo ya en el área de Cóano. Donde tenemos cabras, ovejas, gallinas, un deck para hacer ejercicios, yuca, bambú, árboles, un montón de cosas. Pero vean que están los objetivos de la huerta, principios que estamos aplicando, ideas, elementos que queremos tener. Entonces es bueno escribir todo eso. Aquí, ahora sí, tipos de maceta. Este es importantísimo. Este es uno de los que creo que por costumbre más nos hemos ido con la típica maceta plástica. Y les voy a contar por qué les recomiendo no usar la plástica en ciertos casos. Aquí estamos con esta tabla que nos muestra beneficios y como no tan buenas características de cada una. Aquí puse las que más se utilizan. Plásticas, cerámica, madera, fibras naturales y fibras sintéticas. Entonces, las macetas plásticas, pues es genial porque hay muchos tamaños, muchos colores. Son baratas, son livianas. Ahí se consiguen en todo lado también. Después están las de cerámica. Igual, hay muchos tamaños, hay diferentes formas. También son baratas en tamaños pequeños. Sin embargo, en tamaños grandes ya empiezan a ser 20 mil, 40 mil. Además, si tienen diseños chivas, colores y así. Las de madera son biodegradables. Si tienen barniz, igual van a ser biodegradables, pero ya van a tener químicos, ¿verdad? Luego, las fibras naturales. Tenemos las de fibra de coco. Están estas, que son las que más conocen. Hay otras que son como compactadas. Luego tenemos las fibras sintéticas. Estas últimas dos son las que más les voy a hablar. ¿Qué básicamente vienen siendo como un textil? Lo que le llaman en las ferreterías geotextil. O puede ser parecido a lo que llaman también ground cover en inglés. A ver. Vamos a ver. Dice aquí, las plantas de tomate. Ok. A esa pregunta vamos a dejarla para un poquito más adelante. Ok. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones, tal vez, para estas macetas? Las plásticas. Lo que a mí no me gusta es que se quiebra un montón. Y con la cantidad de plástico y basura que tenemos, en los océanos, en los ríos, en los basureros, yo preferiría evitar microplásticos por todo lado. Y estas, hasta en la sombra, con el tiempo se tuestan y se empiezan a quebrar. No son reciclables. Es un plástico que normalmente sí es reciclado, pero no es reciclable, porque es una mezcla de plásticos. Además, van a promover un mal desarrollo de raíz que ahorita les voy a mostrar. Las de cerámica suelen ser pesadas, se quiebran fácilmente. Y también el desarrollo de raíz no es el mejor. La madera. Las de madera son... No tienen como muchos diseños. Yo he visto que en general es como cuadrado. O sea, cuadrado, rectangular, apoyado contra una pared, o soportado en una pared. Y... Para contar, esos son como los diseños que he visto. La madera como no es flexible o tan flexible o moldeable como plástico o cerámica, pues no tiene tantas opciones. Se pudre con el tiempo, dependiendo la madera que escojan, puede durar desde seis meses, hasta algunas muy bien tratadas y buenas maderas, varios años. Luego tenemos fibras naturales. Las fibras naturales, lo que necesitan normalmente es una estructura, porque una maceta de estas de coco, si usted la trata de levantar y es pesada, probablemente se le rompa. Y en general, los diseños son más pequeños, ¿verdad? Son un par de galones, cuatro galones, más o menos siete, a lo mucho, siete galones tal vez. Y finalmente las fibras sintéticas que, bueno, no son biodegradables, pero yo tengo aquí algunas que les voy a mostrar y he visto que han salido bastante buenas. Poca variedad de diseños. No es como que vengan en muchos... Sí vienen en varios colores, pero no tienen curvas y flores y cosas. Entonces esas son algunas. Vamos a ver si vamos afuera y les puedo mostrar algunas de estas macetas. Mientras tanto vamos a pasar a la siguiente. Esto es lo que les hablaba del desarrollo de raíz. Ok, ahora ya, ya ya cargó. Vean las imágenes, la imagen de la izquierda primero, donde está como en dibujo. Esas son todas las opciones que tenemos. Que se enrolla la raíz, que se dobla, que se hace un nudo, que termina llenando toda la macetera y ya como que se asfixia. Y del lado derecho vemos la imagen donde están dos maceteras diferentes. Bueno, plantas que estaban en maceta. Una donde se ve la raíz enrollada, que es la de la izquierda. Muy mal desarrollo de raíz. Vean que casi no cubre toda la tierra, sin embargo está hecha como un nudo. Y por el otro lado, está una que estaba en una maceta con ventilación, digamos, tipo las de fibra natural o las de textil, que tiene mucho mejor desarrollo de raíz. Denme un segundo. Aquí vamos a cambiar la cámara para poderles mostrar. Aquí vamos a enseñarles algunas de las macetas que tenemos. Vamos a darle vuelta a esta cámara. Vean, esta es una maceta plástica. Bueno, esta es un salido de puerto, pero ya se sienta a los estados. Imaginemos el árbol del cítrico. Otra maceta plástica. Todos conocemos esta maceta. Pero, por ejemplo, se va quebrando. Acá tenemos un tomate. Esta es una combinación. Le ponemos agua de vez en cuando acá para que ella la absorba. Esta es más como un tipo suculente. Aquí es una combinación también. Tenemos con el ground cover y esta que es de cerámica. Y lo que quiero mostrarles, más que todo, es la que es de tela. Aquí probablemente no lo noten, pero ahí hay una maceta de tela. Veanla acá. Y de esta maceta está saliendo una uchua. Una papa de aire. Y por acá tenemos este que se llama árbol de curry. Aquí la papa de aire me la está volcando, pero él ya mide como dos metros de alto. Y estas son las frutas que tiene. Entonces, estas son algunas de las cosas que ya yo he probado. Esta planta lleva unos dos años en la maceta de tela y la maceta y la maceta yo la voy a levantar y llevar. Y no se rompe. Es fuerte, ¿verdad? Eso ustedes podrían hacerlo incluso con tal vez un jeans viejo que tienen en la casa. Alguna tela fuerte, eso sí. Ya me voy a devolver a la cámara. Ah, no. Ah, no. Y quería buscarles un producto. Que a mí se me olvidaba mucho de regar plantas. Y entonces dije, ¿en qué lugar se podría regar esto solo? Y se me ocurrió la idea de que tal vez aquí adentro donde está la lucha podría tener macetas. Entonces acá tenemos estas que son lo que llaman la iguazuela. Debo decir que me parece un nombre muy machista para esa planta y yo le llamo mejor. Entonces tengo estas dos macetas por aquí dentro de la ducha y así se riegan solas. Iguales a las son no necesitas para la planta. Ahora sí, son algunas ideas para compartirles. Que vean que hay muchas formas que tienen macetas en casa. No sirven en el patio. Yo tengo macetas en la ducha. Ahora sí, volvemos a esta otra cámara y cancelamos esto de aquí. Sí, aquí hay algunas personas que mencionaron que la maceta de fibra natural se la llevaron los pájaros. Que sí, puede, hay algunas que puede pasar. Si están en balcón, por ejemplo. Preguntaban qué tipo de maceta según el tipo de semilla. Realmente la maceta no influye tanto en el tipo de semilla. Yo en general recomiendo que se queden con fibras naturales o fibra sintética. Pueden meter incluso esas dentro de macetas de cerámica si quieren que se vean bonitas, pero que quede un espacio para que la raíz cuando atraviesa eso, porque imagínense, las raíces no saben, pienso yo, no saben que existe el plástico o las macetas. Entonces ellas en los viejos tiempos hubieran ido creciendo, pegaban contra una piedra y le daban vuelta o la rodeaban y seguían creciendo. Pero la maceta al ser un cilindro no tiene por dónde terminar y dan vuelta y dan vuelta buscando una salida. Las macetas de tela al tener, la raíz puede traspasar, ¿verdad? La pared. Yo imagino que la planta debe pensar que eso es como un precipicio y entonces dice, ups, ya no puedo crecer por aquí y deja de crecer y empieza a crecer en otro lado. En vez de dar la vuelta, ella empieza a desarrollar raíces por otro lado. Y por eso es que las macetas de fibra de coco o de alguna otra fibra natural, así como las sintéticas, permiten mejor desarrollo de raíz porque le da una señal a la raíz de que, ah, aquí ya no hay más tierra. Necesita desarrollar en otro lado en vez de decirle esto es una pared. Genial, gracias a Lucía que está usando las peces, muchas peces para las preguntas. Eso de hecho, Lucía, justo íbamos a esa parte entonces no la voy a responder porque ya vamos ahí. Las sintéticas las venden en varios lugares que les voy a mencionar al final de la charla. Canastas plásticas podría funcionar, lo que pasa es que igual las canastas se van a quebrar y eso no me apasiona tanto. El tamaño mínimo de maceta que les recomiendo es como una cubeta de pintura, ¿verdad? Que es como, a ver, como de ese tamaño. Para la mayoría de plantas porque no vale la pena, o sea, no vayan a comprar una macetita de este tamaño para un culantro y otra macetita así para un perejil y otra macetita aquí para un rábano. Mejor una sola cubeta como la de pintura y ahí pueden sembrar varias cosas. Si van a hacerlo así, pueden intentar hacerle huecos a la maceta. No es lo mejor. Van a producir microplástico, o sea, si usan taladro, por ejemplo, pero es una alternativa si ya tienen las macetas. Entonces, ahora sí, el tamaño de la maceta. Si no saben cómo es una planta grande, solo pónganlo en búsqueda de Google o vayan a algún vivero y ven un poco o le preguntan a algún agricultor cuando van a la feria de qué tamaño es la albahaca. Ah, mira, eso es como unos 30, 50 centímetros. Entonces, usted dice, bueno, para ese tamaño una cubeta más o menos de maceta es lo que necesito. Un perejil, ¿de qué tamaño? Ah, unos 20 centímetros, por aquí tengo el perejil. Aquí. Unos 20 centímetros, entonces, no necesito tanta tierra. Un kale, ah, ese sí es más grande, se abre más, necesito más tierra. Entonces, ¿cuál es el tamaño ideal? Pues del tamaño, piensen que lo que hay arriba es más o menos lo que hay abajo. Entonces, si un kale mide 60 por 50, traten de conseguir una maceta más o menos de ese tamaño. Puede ser de dos tercios ese tamaño o del tamaño completo. Y de todas formas, pueden jugar con algo que es la temporalidad. Un kale va a durar tres, cuatro, cinco meses para ya hacerse grande. En cambio, un culantro está en un par de semanas. Entonces, pueden sembrar en el centro de la maceta grande el kale y poner culantro alrededor o culantro y rábano alrededor. Entonces, en las primeras semanas van a cosechar culantro y rábano y más adelante van a cosechar kale o apio o albahaca. Es un buen truco jugar con tamaños y tiempos. Ahora, la chaya. La chaya es una planta grande. También le llaman chicasquil, es similar. Es de la misma familia con hojas ligeramente diferentes. La chaya ya es algo, vean, dos metros puede hacerse de alto. Pueden tenerla pequeña también, pero ya esta va a requerir más espacio. Y piensen que si la ponen en una ventana, atrás de ella va a haber sombra porque si se hace tupida. Buenísima la chaya, montón de vitamina C, hierro, calcio, potasio. Mejor que la espinaca común, le llaman el árbol espinaca. Se prepara cocinado, siempre cocinado, eso sí, en picadillos, con huevo, con papa, en arroz arreglado, en sopas. Se puede usar como alternativa la hoja de alga que a veces es un poco cara y viene desde alguna otra parte del mundo. La chaya funciona muy bien para usarla como alternativa. ¿Dónde se consigue? Pueden meterse a la red de huertos urbanos y ahí tenemos de sobra. Ya más adelante les comparto de nuevo el enlace. La jamaica. La jamaica es una riquísima, es de la familia con la que se hace el té. Esta de la imagen no es la misma con la que se hace el té. Y esta morada se puede usar en ensaladas, muy rica, y se hace como un arbusto más tupido. De hecho, crece como una rosa. Para quienes han tenido rosas, el crecimiento es similar al de una rosa. Piensen en el tamaño de la maceta, el espacio que va a ocupar en sus casas. Tienen unas flores lindísimas. La familia de las hibiscus en general, la... ¿cómo se llama? La ocra, la jamaica, el algodón, tienen flores que a mí me encantan. La pitanga, igual viene siendo un arbusto un poco más grande con buena fruta. Me encanta la fruta, montón de vitamina C también para hacer mermeladas, jugos para comer directamente. Igual, van a necesitar un poco más de espacio. El libro que quiero mencionarles sobre los árboles en maceta justamente se llama frutales en maceta. Voy a ponerlo aquí en el chat. Frutales en maceta y pueden buscarlo. Les voy a poner aquí también la dirección para que lo descarguen. Gratuito. En ese enlace pueden buscar. Hay cantidad de documentos que tenemos compartidos ahí para que ustedes puedan ver no solo de plantas, de macetas, sino de baños secos, de compostaje, de recolección de agua llovida, en fin. Muchísimos temas. Ahora sí, lo que preguntaba Lucía un poquito más arriba y también ahorita Aña que preguntaba. A ver. Sí, por ahí. Ah, sí, cuando la tierra se compacta. Para las macetas, bueno, se me hizo un pequeño, un poco pequeño el texto ahora que veo. Pero las plantas en macetas queremos, como decía Lucía, ponerle piedritas al fondo o como ramas gruesas. ¿Por qué? Porque con el tiempo la tierra se va compactando. Al no tener tanta vida, porque no está conectada con todo el resto del jardín, no vamos a tener las lombrices, los gusanos, los bichitos, metiéndose ahí, mezclando esa tierra. Entonces, es mejor ponerle eso al fondo para que ese material atraiga a algunos descomponedores y también evite la compactación. ¿Qué se puede hacer cuando se compacta la maceta? Bueno, la tierra en la maceta. Les tengo todo un video en el YouTube de Molinos Verdes donde les explico cómo renovar la tierra de una maceta. Eso ahorita les comparto el enlace también para que lo puedan ver. en síntesis sería yo lo he hecho en una nueva y me ha salido bien. Lo que hago es meto toda la maceta en un contenedor con agua para que el agua suelte la tierra y después cuando ya está bien bien suelta esa tierra no más de 24 horas. Voy a tratar de sacar solo la planta poco a poco. Va a haber parte de esa tierra que se va a caer o la puedo aflojar yendo desde los bordes hacia adentro no acercándome mucho. Al centro poco a poco se va a ir aflojando y entonces ya puedo sacar casi que solo la raíz o si vienen con poco tierra no importa y la puedo pasar a una maceta más grande o si necesito hacer la poda si necesito que sea solo la raíz porque voy a hacer poda de raíces a como se hace poda en ramas se puede hacer poda de raíz entonces ¿qué es lo que hago? estoy haciendo como un reinicio digamos si la planta ya tenía dos años y le pude raíz la devuelvo como un año y medio o un año no pueden más del 20% ni de raíz ni de ramas si están empezando para que no vayan a matar la planta porque a veces es mucha poda entonces la planta se puede poner triste o se les puede morir también si son plantas que ustedes pueden reproducir por estaca esa misma poda de ramas pueden sembrarla para tener un respaldo traten de tener siempre al menos dos de cada planta en lugares diferentes así si a una la ataca un bicho a la otra no la atacó y sobrevivió entonces pueden después decir oh la recupero ya tengo y compartan con sus vecinos y vecinas muy importante compartan siempre vecinos familiares desconocidos regalen plantas por donde se pueda para que así cuando se les pierda una planta diga ah mi vecino tiene mi tía mi primo mi hermano y el borrachillo que pasa por ahí también tiene entonces aquí les pongo así como una mezcla que podrían hacer una parte de arena una parte de abono orgánico yo trabajo totalmente orgánico todo el tiempo y tres partes de tierra que pasa si pongo mucha arena a plantas europeas les va a gustar como a la lavanda al romero al orégano al ajenjo pero a plantas tal vez más tropicales va a secarse muy rápido entonces mucha arena quiere decir que el agua va a pasar casi recto o se va a evaporar y hay que estar regando más seguido si pongo mucho abono puedo matar a la planta porque es así como demasiada energía entre más pequeñita la planta menos abono pongámosle si pongo mucha tierra pues no pasa nada si es buena tierra va a estar bien alimentada si es tierra de relleno malísima pues la planta va a tener problemas ahí de nutrición también pueden poner fibra de coco que mencionan ahí en el chat y la fibra de coco lo que va a hacer es retener más el agua entonces no vayan a hacer una mezcla por ejemplo de 50% fibra de coco y 50% tierra para una lavanda porque la lavanda le gusta que el agua filtre que ella no estar como emposada encharacada porque se pudre por eso muchas a muchas personas tienen problemas con la lavanda con el romero porque en este país tropical con tierras arcillosas se les pudre la raíz porque ellos vienen de países europeos donde si alguien ha ido aquí la tierra es más como cal o como piedra entonces la filtración es muy fácil aquí tenemos que si queremos tener esas plantas imitar entonces cuando tengan muchos problemas con una planta digan a ver esta planta de dónde viene voy a irme a fijar qué clima original es el que le gusta qué suelo es el que le gusta y voy a tratar de replicarlo y si no funciona le ayudamos a la agricultora a la agricultora le compramos a ellos la planta y nosotros nos dedicamos a lo que funciona muy bien en el trópico la chaya la cúrcuma el jengibre este que es como un cactus que come mucho en méxico no sé si aquí tendremos alguien que venga de méxico que haya vivido en méxico se hacen mil cosas con que se me olvidó a la tuna que se le dicen y siempre volviendo a la maceta ponerle cobertura estamos tratando de replicar una versión miniatura de lo que es el bosque entonces el bosque nunca tiene la tierra así desnuda así nada por eso es bueno que ustedes sea que tengan jardín o macetas siempre 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 pongan cobertura esta cobertura también se va a ir descomponiendo y va a ser como un abono de lenta liberación en la maceta además va a evitar que se les seque que se les deshidrate debo decir que una de las desventajas de las macetas de fibra natural o sintética es que hay que regar más seguido porque al ser porosa se evapora por arriba y por los lados y hasta por debajo pero la cantidad de producción y lo bien que se desarrolla la planta para mí vale la pena ok vamos a antes de pasar esta parte a ver las preguntas que tenemos por aquí cada cuánto fertilizar pues eso va a depender de cómo se da la planta si ustedes ven que la planta está medio débil como medio caída que los frutos no crecen bastante bueno suficiente no bastante crecen a un tamaño normal tal vez sea buena idea echar abono cuánto abono va a depender del tamaño de la maceta y de la planta yo les recomiendo empezar con un puñito puñito espolvoreado alrededor regamos para que ese abono penetre en la tierra y si en un par de semanas todavía vemos la planta que está medio sin ganas podría ser que hay un problema de raíz o que algún bicho se la está comiendo o que tal vez le falta un poquito más de abono normalmente no es el abono si ya le echamos un puñito ya eso le debe dar ahí como un una recarga preguntaban por ahí macetas de lata o de hierro tal vez lo que puede pasar es que esas absorben mucho el calor entonces si les pega el sol se van a calentar mucho y las raíces no les gusta ni el calor ni la luz es lo que le llaman fotofóbicas y termofóbicas la cobertura preguntan qué es la cobertura cualquier material natural hojas secas borucha pedacitos de ramitas imagínense lo que tendría un bosque en el suelo algo así podemos imitar se pueden también pedacitos de cartón color natural ojalá a ver qué más ah ahí hablan de la turba la turba en general se refiere a un material muy bueno para sembrar pero que está destruyendo ecosistemas en Canadá y otros países más del área templada yo les recomiendo no comprar turba aquí tenemos ni tampoco musgo la turba es como el musgo en otros países también bueno en otros países también hay musgo pero siendo responsables con la forma en que vamos a producir nuestros alimentos ser orgánico no es solo no echarle fertilizantes químicos o no usar producto químico es también ser conscientes del impacto que tiene esa siembra y por eso orgánico y monocultivo es incompatible por eso orgánico y siembra extensiva es incompatible lo orgánico tiene que ser diverso tiene que incorporar muchos elementos de diferentes tamaños colores sabores extensiones entonces la turba desde mi investigación está destruyendo ecosistemas en los cuales yo no quiero participar entonces prefiero buscar soluciones locales y una alternativa es la fibra de coco que hay cantidades que ustedes mismos pueden producir se van a la playa compran unos cocos y usan eso ni siquiera tiene que ser de nuevo porque hay fibra que es traída de afuera entonces tampoco es la idea tratemos de usar lo que tenemos local y en este momento que estamos viviendo nos damos cuenta de lo importante de valorar lo local envases reciclados de leche lo que pasa con los cetrapac es que se van descomponiendo con el tiempo y como tienen plástico no me gusta tanto se puede y lo otro es que no es no es muy grande para la última alternativa que les voy a dar si sirven pero no van a ser tan buenos si digamos un árbol en una caja de leche es algo un poco complicado vamos a ver que sea como tipo bonsai vamos a ver que más puede ser zacate tengan cuidado que no sea que cobertura no usen zacate de zancadilla o el o el que le llaman zacate estrella ¿verdad? porque entonces lo que van a ser es reproducible en la maceta la hierba que germina alrededor de la planta y les invito también lo que es mal llamado mala hierba realmente la mala hierba viene a darle una cantidad de pistas a ustedes imagínense vean agárrenlo esto porque esto puede ser de las cosas más importantes que voy a hacer en esta charla les voy a dar cuatro ejemplos de como la mala hierba en realidad es de las mejores pistas que ustedes pueden tener al empezar un proyecto no va a pasar tanto en macetas pero para que en el futuro no se vayan que destruyamos la mala hierba porque es buena si es una hierba que crece muy alta y con una raíz muy profunda tipo tornillo que va haciendo hueco lo que esa mala hierba está mostrando es que su tierra está muy compactada entonces usted con solo llegar a un terreno y ver muchas plantitas altas que si usted arranca tienen raíz profunda va a decir ah esta tierra está muy dura y estas plantas que tienen ese tornillo me la están suavizando están abriendo para que el agua entre para que el aire entre segunda hierba al revés si son bajitas y más bien se estiran hacia los lados y usted la saca y tiene raíz muy superficial pero también que se esparce más bien esa planta le está diciendo a usted esta tierra está muy suelta y se está lavando con el viento con el agua todo el tiempo entonces yo voy a agarrar con mis ramas y voy a agarrarla con mis raíces voy a hacer que no se me vaya y le estoy ayudando a usted no perder la tierra tercera hierba las que tienen como frijolitos como vainitas son leguminosas y eso es lo que vienen a mostrar es que esa tierra ha sido muy utilizada tal vez sembraron fue tierra de agricultura convencional y le sembraron y le sembraron tantas veces que perdió el nitrógeno entonces lo que viene a esta planta a mostrarles es hey esta tierra es pobre y yo como fijadora de nitrógeno que es de los nutrientes que más necesitan las plantas voy a ayudar a capturarlo del aire y meterlo en la tierra cuarta y último ejemplo que les doy de estas hierbas los cardosantos que son estos que tienen me encantan esos tienen una flor así como llena de picos rosado vivo amarillo vivo es una planta muy llena de picos por todo lado fijadoras de potasio y que nos están mostrando esas los cardosantos que alguien quemó ese terreno probablemente o que llegó a temperaturas muy altas por alguna razón y el potasio se volatiliza muy fácil entonces que hace el cardosanto igual empieza a agarrar el potasio y a meterlo en el suelo cuatro ejemplos de mal llamadas malas hierbas que lo que vienen es a restaurar el suelo la vida la aireación la infiltración del agua y a que no se erosione para que la próxima vez que se encuentren una más bien le agradezcan porque les está dando asesoría de gratis preguntan por aquí los tréboles los tréboles son parte de las leguminosas entonces van a ser fijadoras de nitrógeno ahora sí volvamos aquí les muestro algunos ejemplos de cómo pueden mantener sus huertas en balcones en terrazas aquí hay una combinación entre fibras naturales fibras sintéticas macetas de plástico de cerámica esa es la idea yo tampoco quiero decirles que no van a ir al cielo por usar plástico pero la idea es que ustedes sí sí es promover que seamos conscientes de qué consumimos y qué impacto tiene eso y cómo eso que hacemos mi pregunta todo el tiempo es esto que estoy haciendo o esto que estoy diciendo hace parte de ese mundo que yo sueño en el futuro va a ser ese mundo que mis hijos mis sobrinos mis nietos van a disfrutar gracias a mí o más bien que van a sufrir por consecuencia de lo que yo hice o lo que yo dije y les invito a esa pregunta la pueden aplicar a lo que sea en la vida cuando le van a gritar cuatro cosas al vecino al que va manejando eso hace parte del mundo que yo sueño eso a mí me ayuda a borrarme montones de saliva montones de colerones y más bien hasta me voy más satisfecho decir si hubiera hecho eso ahorita me sentiría mal y como no lo hice no me siento mal y esta persona tiene una historia que yo no conozco y ojalá que cada día se sienta mejor hay una pequeña ramificación sigamos con las imágenes aquí una vean que bonito es un balcón grande se podría hacer una terraza también si están pensando construir casas de pronto es una buena terraza bien fuerte bien impermeable y le meten ahí contenedores de madera de igual textiles estantes vean que bonito todo lo que tienen en esa maceta en ese balcón aquí muy reciclado con botellas de plástico se puede hacer estas de todas las opciones de botellas de plástico esta es la que yo recomiendo estas están cortadas un poquito muy pequeñas me parece yo las dejaría apenas cortándoles lo que le llaman como el culillo a la botella pero si montándolas una encima de otras se pone arriba la que menos necesita agua y abajo la que más necesita agua porque ustedes riegan y el agua va a pasar muy rápido por la primera no tan rápido por la segunda y se va a estancar en la última casa macetas solas digo botellas de estas plásticas ¿por qué no les recomiendo? si usted pone la maceta la botella sola es muy poquita tierra y con el sol el agua se evapora rapidísimo la tierra se calienta y la planta no no lo va a lograr en las fotos de internet todo se ve muy bonito pero yo en mi práctica de más de 10 años con permacultura y huertas urbanas no he visto por largo plazo una huerta en botellas que yo diga wow ¿cuánto tiene? tres años ¿qué? ¿cómo tiene esa huerta en botellas que está tan bien? esta que les muestro en la imagen lo que pasa es que se crea como un microclima entre ellas y se protegen un poco no les da tanto calor cuando crecen las hojas tapan la que está abajo y entonces ya no se calienta tanto pero solas las botellas no les recomiendo igual piensen cualquier maceta que sea pequeña al sol se va a calentar las raíces van a sufrir se va a compactar los nutrientes se van a evaporar los bichitos van a decir chao este calor yo me voy de aquí en tarimas también se puede y lo he hecho de hecho tengo una tarima aquí instalada en el alto de Guadalupe en el Carmen de Guadalupe que ya lleva como cinco años tal vez llevando lluvia y sol lo que hizo así fue ponerle plástico por dentro para proteger un poco siempre piensen cuánta cantidad de tierra va a haber porque en una tarima así como está esta de la imagen vean no hay mucha tierra entonces no piensen que un árbol de mango en una tarima tampoco en una tarima que sí perejil culantro rábano cebollín albahaca tomate cherry lavanda hinojo tomillo eneldo y flores también entre muchas otras pero siempre la planta que se les ocurra usted ponga ahí en imágenes si usan google o si usan ecosia que por cada búsqueda que ustedes hacen siembra árboles o dog dog go para que no les despiden todas sus cosas ponen en imágenes albahaca planta de albahaca ah mira ya ese es el tamaño ok no entonces en esta maceta muy pequeño o en esta tarima no hay campo a una planta de romero ah guau esta es más grande todavía no mejor una maceta aparte y ahí vamos jugando y de pronto tienen una tarima con hierbas pequeñas y tienen un par de cubetas con arbustos un poco más grande y tienen una maceta textil de 30 galones con un mango un aguacate una pitanga que rico hasta que me antojo ya vean aquí por ejemplo estas son las textiles y vean que yo veo eso hasta que hasta que me alegro vean que bonito acelga tomates albahacas unas que parecen equináceas pero creo que no son equináceas allá atrás está un pepino creo que veo al otro lado unas de chile y esto es posible porque al ser poroso el material pueden tener más plantas juntas sin que compitan por espacio de raíz estas ustedes mismas pueden buscar telas pueden ir a buscar a donde venden telas busquen una tela que se parezca al geotextil si saben coser hasta la pueden hacer en casa si tienen un jeans que ustedes ya dicen este jeans ya no ya no dio para más lo convierten en maceta y lo usan pueden probar con todo tipo de tela pero claro una camisa de bambú o de algodón si se les va a despedazar muy rápido y ahora para ir finalizando wow vamos súper bien con el tiempo quiero agradecerles primero antes de ir finalizando agradecerles a todas quiero dejarles súper claro estoy usando lenguaje inclusivo para los hombres que están en esta charla cuando digo cuando hablo en femenino me refiero a las personas todas las personas entonces para que no se sientan excluidos si a alguien le pasó por la mente que estaba siendo excluido no los estoy excluyendo aquí les agradezco a todas y todos pero para no estar diciendo todas y todos lo hago de esa forma agradecerles porque también veo que un montón pusieron cámara me encanta que hayan puesto cámara no sé si normalmente lo hacen me gusta verles ver cuando se ríen ver cuando hacen cara de no entendí me ayuda a mí también a saber qué tal si voy muy rápido si estoy hablando muy raro y bueno ahorita ahorita vamos a revisar las preguntas a ver qué hay por aquí estañones plásticos sí en estañones les recomiendo más cogerlos a lo vertical que a lo horizontal mover un estañón horizontal es bien complicado porque se le dobla o sea ustedes lo levantan y el centro se dobla por lo pesado entonces mejor cogerlo a lo vertical ahí veo a Howie a la Heise a un montón de gente estoy viendo ahora hola hola a todas entonces mejor a lo vertical para que sea más fuerte ¿verdad? porque la base o la parte superficial del estañón tiene más mejor estructura igual le pueden hacer huecos tomen en cuenta que si le hacen mucho hueco muy grande se le va a lavar la tierra por ahí entonces tal vez como una broca de medio centímetro puede ser a ver qué más sacos de gangoche puede ser de gangoche real no el plástico incluso igual donde venden telas venden gangoche y ustedes si saben coser o quieren apoyar a alguien en la comunidad vean qué rico porque ustedes pueden compartir con sus vecinos plantas semillas pueden ayudar a gente que cose cosas o pueden ustedes ayudar a coser cosas pueden compartir cosechas este tema de las huertas es que da demasiado para la abundancia de todo sentido y la comunidad espérense que a veces me emociono aquí vamos a ver qué otras preguntas ah la tierra muy importante hay viveros que venden tierra de dudosa procedencia entonces si no saben si el vivero no les sabe explicar de dónde viene esa tierra yo les recomiendo que ustedes traten de buscar alguno que sí les explique y a veces son muy jugados porque a uno hasta le venden tierra o sea como ven que uno es jugado entonces le dicen no mira esto viene de las montañas de Heredia esto es tierra limpia totalmente no sé véanla bien si de pronto empiezan a encontrarle basurillas puede que sea tierra de relleno que ellos arreglaron o mejoraron lo mejor es hacer compós en casa y creo que han habido charlas de compós van a ver charlas de compós en nuestras redes sociales tenemos charlas de compós si quieren llamarme les puedo hablar de compós información hay para que ustedes hagan su propio compós en casa imagínense el 60% de lo que botamos podría ser tierra abonada fértil y se va a los botaderos a hacer un problema imagínense un botadero 60% río azul 60% más pequeño por no haber mandado tanta cáscara y semillas y lo que sobró de la comida pero en el compós es para otra charla vamos a ver qué más hay por aquí organoponía es como pueden buscar la hidroponía que yo conozco no es orgánica porque usa nutrientes que están basados en la minería y la minería está muy lejos de ser orgánica hay alternativas orgánicas sí pero cuesta conseguirlas y a mí me gusta enseñar una agricultura de la cual ustedes si se perdieron en una isla puedan hacerla y no que están perdidos en una isla en medio del pacífico y dicen ay ahora ¿dónde consigo mis nutrientes? también una agricultura que sea accesible a nivel económico a nivel de educación a nivel físico yo no quiero que ustedes les pase por la cabeza uy no tengo plata para eso quiero que vean que hay muchas alternativas muchas gratuitas muchas para compartir y que la plata el espacio o las capacidades físicas nunca sean un impedimento para que ustedes puedan disfrutar de la soberanía alimentaria de una alimentación saludable porque personas bien alimentadas bien dormidas bien queridas solo comparten amor y cuando se vayan a pelear con alguien piensen a esta persona una ensaladita de frutas tal vez le caería bien un patio bonito es lo único que nos queda para compartir con esas personas ahorita repasamos lo de la bitácora voy a decirles aquí ahora sí las personas que decían pero yo no tengo patio no tengo luz no tengo ni ventanas ¿puedo sembrar algo? sí puede sembrar algo germinados y brotes los germinados y brotes son de las alternativas más subutilizadas más subcomercializadas que les pueden dar a ustedes la solución hasta para poner en el dash del carro bueno se puede poner un poco caliente ¿cómo son los germinados? ustedes agarran lentejas hasta las lentejas del super a veces no tanto porque pueden tener químicos pero para darles una idea las lentejas del super tengo mis lentejas que las tengo en el mojo para que las vean estas lentejas en un par de días ya estarían germinadas brotando se pueden comer cuando apenas les empieza a salir como la raicita o las pueden dejar hasta que se hagan como una matita y se comen con todo y semilla o cortan y se comen solo la parte de arriba no hay ningún problema si se comen la semilla digo si se comen solo la versión como en semilla o si se comen la planta con la semilla o si solo lo cortan si lo siembran en agua es más fácil comérselo todo si lo siembran en tierra si es más común de cortar vean hasta un tarrito ese tarrito usted lo pone hasta encima del inodoro si quiere debe no ser higiénico hay campo si no tienen campo para un tarrito así creo que están viviendo en muy pocos metros cuadrados pero pueden ponerlo en la acera del frente yo creo que tal vez bien escondido alguien no se da cuenta vean aquí otro ejemplo una ventanita así chiquitita y los germinados y brotes no necesitan luz si quieren que crezcan un poco más como estos que son más grandes está bueno ¿cuánto tiempo vamos a dejarlo en agua? cada día le cambiamos el agua o sea el primer día lo ponemos en agua así al siguiente día le sacamos el agua y solo lo que vamos a hacer es remojarlas y no ponerlas en contenedores cerrados ni en la refri porque si no no va a poder respirar y le va a costar más germinar y el frío no ayuda a germinar no las pongan al sol directo muy importante pueden ponerlos debajo de la cama es un buen lugar para germinar sé que les doy ideas raras pero es cierto y lo he probado entonces pero para que sepan que no necesitan luz pueden intentarlo igual ponen videos de cómo hacer germinados tengo una amiga que se llama Proyecto Germinemos pueden buscarla en Instagram en Facebook da talleres de cómo hacer comidas con germinados riquísimos también está la del brotario mi amiga Ki pueden buscarla así la del brotario demasiado rico lo que ella hace pero es increíble la comida de Ki es demasiado buena se las voy a poner aquí en el chat la del brotario y Proyecto Germinemos son dos proyectos diferentes donde pueden aprender más de germinados esta charla no es patrocinada por ninguna de ellas pero me parece que son mujeres superpoderosas con muy buenas recetas y muy buenas ideas vean aquí otro ejemplo los frijoles por cierto no se comen germinados a excepción del frijol mungo que es el frijol verde que venden en los comercios normalmente chinos frijol mungo y aquí un último ejemplo ah no ese era el último ejemplo en realidad que se puede ah las solanaces tampoco el tomate la berenjena la papa no se comen germinadas la lenteja así ahí se me fue que venden en el super bueno pueden ir al trébol pero se me fue en el super tienen variedades ahí y van a ver tienen bolsitas específicas para germinados nunca compren germinados o sea nunca hagan germinados con semillas compradas de las que son como que se ven rojo vivo morado azul porque eso es un fungicida que no se quieren comer ojalá que sean orgánicas y qué proyecto mejor para conseguir semillas que semillas plantae semillas plantae produce me sentí todo comercial semillas plantae produce semillas orgánicas locales de polinización abierta sin ningún químico son amigos del proyecto el tablazo y también ay la jacy estará por ahí que me ponga el nombre como se llama la muchacha de allá de grecia se me fue el nombre enraizadas y hay otras personas que están involucradas semillas plantae también pueden conseguir con con Josué pero se me está yendo el nombre de lo que de como se llama la tienda de Josué entonces vamos a ver ahora ahora sí vamos a ir cerrando dice así brosa de café en las macetas la brosa es buenísima la brosa balancea el pH sí es recomendado obviamente cuando ya se enfrío cuando no toda llena de líquido es mejor ya cuando está un poco seca ¿cómo se comen los germinados? usted los corta o los saca y los puede hacer en una ensalada los puede puede hacer tortas de germinados que saben muy buenas puede echarle al huevo puede hacerse un emparedado a ver ¿qué más? los ajos que vienen de China se pueden sembrar sí pero hay unos que no germinan también yo les recomiendo de aquí les estoy pasando un montón de contactos ¿qué carajo? ¿qué carajo tiene ajos sembrados aquí? también huerta el sopilote se llamaba ya se me olvidó ¿qué carajo? lo buscan en Instagram ay pero se lo mandé solo a Jennifer a ver ¿qué carajo? ahí lo buscan en Instagram él tiene ajos locales variedades locales que pueden comprar son un poco más caras pero de ahí cómprenlo y siémbrenlo y ya resolvieron busquen bien videos de cómo sembrar ajo porque es un poco ahí como que tiene truco ¿cómo se combaten las plagas? preguntan pues eso es una charla eso es un duende de otra historia igual tenemos charlas sobre eso en el grupo de huertos urbanos compartimos montones de soluciones si entran más bien si tienen el celular a mano de una vez agarran se meten a Facebook vea yo lo voy a hacer con ustedes ya que vamos aquí terminando y vamos a poner huertos urbanos de Costa Rica les va a salir un formulario pero si ponen la palabra clave Santiago me invitó es como el cupón de entrada rápida y en huertos urbanos compartimos plantas ideas macetas nos apoyamos hacemos charlas compartimos contactos de dónde conseguir proveedores trucos aquí varias personas Jawi la Jais y Mela están ahí en el grupo Andrés de que carajo también entonces huertos urbanos de Costa Rica así se llama el grupo no se llama ni huertos urbanos ni huertos de Costa Rica se llama huertos urbanos de Costa Rica ok entonces repasando la bitácora que puede llevar la bitácora cuáles han sido mis errores cuáles han sido mis éxitos dónde conseguí las semillas las plantas los almácigos cuánto duraron las plantas en crecer qué parte del jardín le gustó más puedo hacer un dibujito y poner las partes qué maceta puedo poner el nombre a la maceta puedo poner el número si no quieren ser tan creativos y así pueden saber ah ok la maceta grande me sirvió más para el kale cuando puse el culantro estaba casi toda vacía entonces le voy a poner más cosas ustedes van ahí después revisan es como ver un diario y decir wow cómo he crecido ahora para conseguir algunos de los materiales o si ya quieren entrar en un tema si ya ustedes son de las personas que les gusta más como una asesoría y como ir a la segura entonces pueden buscar aquí en avenida cr avenida.cr ahí tenemos varios servicios de instalación de huertas en diferentes tipos de asesoría de clases en línea clases presenciales a 3 metros de distancia para que ustedes puedan también tener esa huerta de todas formas les ofrezco siempre versión pagada versión gratuita de huertos urbanos ahí pueden conseguir igual mucha información pero va a ser más como ir descifrando cuál es la información que les sirve con la instalación de huertos vamos y les les instalamos les ponemos las macetas el material que usted quiera la cantidad que usted quiera y le damos seguimiento por redes sociales por whatsapp por telegram correo electrónico por teléfono y el que le sirva más de todas formas les compartí también semillas plantae para las semillas granos paz es el otro granos paz con jose la del brotario proyecto germinemos esas son opciones donde pueden conseguir igual aquí si se meten avenida cr y van a tiendas ahí arriba hay otras tiendas de cosas principalmente comida ahora sí redes sociales por aquí las comparto por si quieren seguirnos en facebook instagram en instagram es donde más comparto cosas les pido por favor si me van a enviar mensajes que digan quién es que traten imagínense si ustedes llegaran a una persona en la calle y ustedes solo dicen así desde cero ustedes se encuentran ahí y dicen ¿cómo siembro albaca? es un poco raro entonces porfa como que hey hola yo estuve en la charla soy no sé quién me gustaría saber algunos tips para albaca de todas formas si me hacen preguntas así de como básicas no estoy diciendo que sean malos solo digo es una pregunta básica les voy a enviar a huertos urbanos si ya me hacen una pregunta de he sembrado una combinación de uchuba con papa chiricana y papa de aire y he tenido una producción del 50% comparado con los datos que encontré en la página del mag pues ¿sabes por qué será eso? esa es una pregunta que ya yo les puedo responder por el chat y que hasta me parece interesante pero ¿cómo elimino las hormigas? ¿cómo siembro albaca? son preguntas que ya están en huertos urbanos respondidas y además las hormigas son como la mala hierba no es mala hierba y no son malas vienen a darnos pistas todos los bichos vienen a darnos pistas de que necesitamos un sistema más balanceado a ver si ya tengo algo más ¿no? aquí ya llegamos a una pantalla blanca ha sido súper emocionante para mí compartir con ustedes me encantó tenerles en aquí en el video poder ver vamos a hacer aquí a ver qué otras preguntas quedaron no sé si aquí estoy tomando o por dónde estoy tomando hay una hay un libro el libro sobre mala hierba o Arbences libros sobre pueden buscar esa palabra Arbences uso de las Arbences cocina con Arbences que van a encontrar otro libro buenísimo plantas comestibles de Centroamérica wow es un libro increíble con recetas de cosas que usted ya van a parecer locos y locas recogiendo cosas en los parques y van a lotes valdeos y wow pero esto se come me lo voy a llevar y voy a cocinar algo no nos vamos a morir de hambre de eso no se preocupen si ustedes siembran sus propias plantas y aprenden de las plantas que tienen alrededor hay demasiada comida quiero invitarles bueno no sé voy a revisar si Ania me está diciendo alguna instrucción antes de cerrar no estamos bien lo que quiero invitarles son varias cosas debo decir que cayeron la trampa de la charla de huertas en maceta porque el el mensaje con que con el que quiero dejarles es que al final esto no se trata de las plantas esto no se trata tampoco de sembrar esto se trata de entender que somos parte de una comunidad parte de un ecosistema que no estamos por arriba o por debajo de otras especies incluso y que podemos usar nuestras habilidades a como un delfín sabe nadar a como una gaviota sabe volar nosotros sabemos diseñar ciertas cosas y cada acción que hacemos tiene un impacto en nosotros y en las cosas que están afuera en la vida que hay afuera entonces cuando estemos haciendo esas huertas tratemos de pensar en el colectivo no en cómo ¿cómo me alimento yo? no como alimento a este mundo no sólo con las plantas sino sólo con el amor con la compasión con la empatía con compartir semillas esto es como una gran oportunidad que nos dan las huertas la naturaleza los animales y que tenemos que podemos tener ahí en el balcón en el patio en la acera del frente en ese pedacito de zacate que esas máscaras que estamos usando ahorita no lleven a traducir algo que de por sí ya existía que era ese distanciamiento aprovechemos estos momentos para conocer más a las personas que tenemos alrededor conocernos nosotros y saber que la naturaleza sólo está trabajando para beneficiarnos y podemos decidir trabajar con ella y tener resultados increíbles abundantes o podemos tenerle miedo y querer eliminar cosas y querer destruir y no vamos a tener tan buenos resultados creo un montón en todos ustedes todas ustedes que están empezando sus huertas lo pueden hacer tener una huerta es como una amistad como una pareja como una hija un hijo es algo que hay que trabajar y que no sale perfecto de buenas a primeras requiere constancia y perseverancia y van a lograr tener una huerta abundante que no sólo les va a alimentar a ustedes va a alimentar a los zorros pelones a las mariposas a las abejas a sus vecinos y a futuras generaciones muchas gracias a todas por haber venido a la charla haber participado el día de hoy y nos vemos en la próxima nos vemos en huertos urbanos chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima